La, 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 la... De los dos Por llegar a lograr una cita para hablar Por un frat, nada más Por verte feliz Y estar al fin cerca de ti Por verte feliz Y estar al fin cerca de ti La, 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 la... Por llegarte a besar Como nadie te besó Por un frat De los dos Por poderte abrazar Y poderte acariciar Por un frat Nada más Por verte feliz Y estar al fin cerca de ti Por verte feliz Y estar al fin cerca de ti La, 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 la... La, 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 la... Por un frat Por un frat De los dos Lo que quieras hago yo Por un frat De los dos Porque sé Que después Te daría el corazón Si ese frat Si ese frat Fue el amor Por verte feliz Y estar al fin cerca de ti Por conditioning Por verte feliz Por 이번에 estar al fin cerca de ti La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Gracias por ver el video.